A continuación vamos a hablar de las últimas noticias de Messi, entre ellas una revelación del diario El Equipo que dice que hubo jugadores molestos con Leo Messi tras la gala del Balón de Oro. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a ver cómo hubo jugadores molestos con Leo Messi tras la gala del último Balón de Oro. Unos problemas que se generaron a raíz del Balón de Oro 2021, Lionel Messi consiguió el 29 de noviembre el premio al mejor jugador según la revista France Football, siendo la séptima vez que se lleva el trofeo. Y tras ello, según informa el diario El Equipo, el delantero argentino salió a celebrar con sus compañeros del PSG. Tras la celebración por el séptimo Balón de Oro, conseguido por Leo, los jugadores del PSG debieron asistir al entrenamiento. Sin embargo, no todos llegaron al Camp de Les Lodges. Según El Equipo, Lionel Messi y Leandro Paredes no asistieron a los entrenamientos ya que sufrieron de una gastroenteritis. Esta situación terminó generando molestias en algunos jugadores de la plantilla debido a que es obligatoria la asistencia de todos los jugadores del equipo. Otra situación revelada indica que este lunes hubo dos jugadores sudamericanos que no entrenaron debido a que se fueron de fiesta el domingo y sin la autorización de Mauricio Pochettino se ausentaron de la práctica. Neymar no está fuera de esta controversia pues el reporte indica que en una ocasión llegó tarde a una firma que estaba pactada con un patrocinador del equipo y estuvieron cerca de sancionarlo pero no lo hicieron por temor a que la información se filtrara. Keylor Navas también apareció en escena pues se reveló que durante un juego con el PSG, el arquero suplente del Nice fue al vestidor de los paresinos a saludar y ahí resaltó que él y Navas usaban la misma marca de guantes a lo que el Tico respondió viendo a Jean-Louis y Donnarumma que esa marca solo la usaban los mejores. Por tanto esto es todo lo que ha destapado el diario L'Equipe, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos ahora a hablar de la locura que hay en la Copa de Francia por Leo Messi. Y es que los muchachos del Vans de Francia, un equipo amateur que milita en la Champions National 2 equivalente a la cuarta división de dicho país, se volvieron completamente locos al saber que van a tener la oportunidad de enfrentar a un PSG repleto de figuras. Este domingo el equipo de la Bretaña se impuso 4-0 al Vázquez Hall y se metió en los 16 avos de final de la Copa de Francia donde quedó emparejado nada menos que con el equipo parisino que sin Messi y con un gol de Mauro Icardi de penalti se impuso 3-0 al también humilde Zegnies Awelnoye. En las redes sociales no tardó en volverse viral el vídeo de los jugadores observando el sorteo que finalmente los emparejaría con el Dream Team del fútbol francés. Lejos de lamentarse y darse por eliminados, estos celebraron la oportunidad de enfrentarse a futbolistas que son ídolos a nivel mundial y que en consecuencia los pondrán a ellos también a los ojos de todo el planeta. Nos vemos después del descanso, se leyó también en las redes sociales del Vans luego de compartir el posteo del PSG anunciando el emparejamiento. Sin dudas se tratará del partido más relevante en la historia del club y todos están felices por esta razón. Y es que aquí podéis ver precisamente en este tuit como los jugadores del equipo de 4ª División de Francia estaban muy pendientes del sorteo. Vamos a hablar ahora del posible reencuentro entre el propio Leo Messi y Artur Melo. En la Juventus tienen claro que el brasileño debe salir lo antes posible. El alto salario que percibe sumado a un rendimiento muy deficiente ha obligado a los turineses a intentar de forma desesperada finalizar su relación con el centrocampista carioca. La vecchia señora está buscando un nuevo delantero para sumar los goles de Cristiano Ronaldo y Mauro Icardi del PSG. Es una opción muy válida para Allegri. Según cuenta la gacheta de los Sport, el conjunto turinés ha ofrecido un trueque al PSG que involucra a Icardi y a Artur. En Italia están convencidos de que el goleador argentino estaría encantado de salir de París donde no cuenta con suficientes minutos y está por detrás de estrellas como Messi, Mbappé, Neymar y Ángel Di María. Por otro lado faltará saber si el brasileño es del agrado del PSG que ya cuenta con una medular muy sólida y no parece que Artur vaya a ser una opción real para Pochettino. Sin embargo, la presencia de varios compatriotas y de Leo Messi, ex compañero suyo en el Barça podrían ser factores muy a tener en cuenta para la directiva parisina. Así pues, un intercambio entre Icardi y Artur podría ser la operación que acabe provocando que Leo y Artur Melo se reencuentren tras dos años en Barcelona. Y vamos a hablar ahora de una noticia más que sorprendente y es que Messi ha desatado la locura en este caso con el gordo de la lotería de Navidad. En cuanto a fetiches, supersticiones y manías, la lista de los que podemos encontrar en el sorteo de Navidad es interminable. Mucha gente busca fechas de sus seres queridos, hechos históricos, catástrofes. En este 2021, donde el número del inicio de la erupción del volcán de La Palma ha sido un número de lo más buscado, hay gente que ha tenido en cuenta otra tragedia entre comillas, en este caso deportiva, para elegir el décimo de la lotería. Este hecho es ni más ni menos que la marcha de Leo Messi al Paris Saint Germain. Puede parecer una cosa banal, pero para mucha gente fue un hecho traumático y por eso los números relacionados con la marcha de Leo Messi están más buscados que nunca. Uno de esos números es el 08821, que fue el día que se despidió entre lágrimas del FC Barcelona. Otro fue el 10821, que fue el día que puso rumbo a París. O incluso, si es cierto eso de que dinero llama dinero, el número 00030, su dorsal, en el Paris Saint Germain, están siendo números con mucha demanda para este sorteo de Navidad. Por tanto, Messi que desata la locura en Francia con la Copa y también desata la locura en España por el sorteo de Navidad. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!